Bienvenido a usted con todos ustedes. Bueno, pues en este Día del Pino, mi saludo especial para todas las personas que han venido, que han venido a honrar a la Virgen, a honrar a la Virgen del Pino, ante esta imagen que tenemos aquí en la final, diferente a la de Terol, la imagen, pero la misma representación, María la Virgen, nuestra madre. Bienvenido también a este grupo que nos acompaña hoy, de la ocupación a Itamio, de la Maraceite. Bienvenidos los que de diferentes lugares, de aquí, por supuesto, de Alirag y de otros lugares, comparten hoy esta encarquía con nosotros. Ojalá que este sea un momento para vivir nuestra fe, nuestra amistad y nuestros buenos deseos. Vamos a comenzar pidiéndoles el perdón al Señor. Quedamos un poquito de silencio, retenezcamos que somos pecadores y pidamos el perdón a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Hijo de piedad, Señor! ¡Hijo de piedad, Señor! ¡Gloria, gloria, aleluya! 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 ¡Gloria, gloria Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, el nombre del Señor. Y los hijos de Chino, las mujeres cantará, si eres pobre, bien el hijo de la riqueza, sofre como su cabezas, de la riqueza, de la riqueza, de la riqueza, de la riqueza, de la riqueza. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya, gloria, aleluya, el nombre del Señor.